MAD estuvo conversando con la gente de APD mientras Patti investiga que es un goodsnado y nosotros le damos detalles vamos a ver y el carro, el carro, volteado estoy tocando el tema de los Panama Papers y el caso Wackett porque estos piques se extienden y todavía no encontramos solución a esto vamos a ver que repercusiones tiene en el país económicamente y prepárense porque hay un chifeo feo chequenlo en el país todavía seguimos preocupados está el caso Wackett está el caso de Panama Papers ¿cómo puede influir esto en la economía? que haya desempleo que haya cierre de locales si las empresas no pueden mantenerse y no pueden cumplir con las operaciones va a haber una consecuencia con los despidos y debemos de tener alternativas eso es lo que hay que hacer esto no se va a quedar así si ya de por sí estamos diciendo que la economía me está medio, 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 medio medio como con un ritmo más suavecito o sea, esto puede empeorarlo es una pérdida de tiempo puede tener sus consecuencias puede tener consecuencias negativas lo acabamos de escuchar si no tomamos las medidas pertinentes en materia económica ahora, ¿el gobierno usted cree que ha reaccionado de manera correcta? bueno, el gobierno ha reaccionado si va a ser positivo o negativo tenemos que esperar el resultado o sea, no lo sabemos no tenemos a ciencia cierta la capacidad de decir si va a funcionar o no va a funcionar vengan por acá, miren la cámara, la cámara chifeo intenso a toda luz a mí me piso a esperar cinco minutos, cinco minutos espera y espera me cansé de esperar pero miren allá a TVN y a Ecosim ya me siento chifeada pero ya ni el presidente ni sabe señor Aramburu está en mi lista negra ya no lo quiero ya no lo quiero ya no lo quiero ya no lo quiero